travesías turística travesías turísticas continúa explorando los diferentes atractivos de nuestro departamento hoy iniciamos nuestra travesía desde la plaza de Bolívar bienvenidos televidentes una vez más a travesías turísticas hoy nos dirigimos hacia el municipio de Cajamarca la despensa agrícola de Colombia lógicamente al balneario arco iris para llevarle a todos ustedes una importante travesía turística nuevamente desde nuestro departamento del Tolima recuerden que estamos a nombre de pizza España Gourmet lo mejor que tenemos aquí en la ciudad de Ibagué en la carrera tercera nueve sesenta y tres piso dos más de cuarenta sabores en pizza y lógicamente platos a la carta bienvenidos a esta nueva travesía turística desde el municipio de Cajamarca pasando por el batallón Jaime Ruc el corregimiento de Coello los diferentes viaductos de la doble calzada para llegar a la despensa agrícola de Colombia Cajamarca y bien amables televidentes de travesías turísticas en estos momentos hemos llegado al municipio de Cajamarca tan solo cuarenta minutos de la ciudad de Ibagué y ahora nos dirigimos hacia el balneario arco iris rumbo al corregimiento de Anaima así que estén muy atentos ustedes a esta importante travesía turística el balneario arco iris se encuentra a tan solo cuatro kilómetros de Cajamarca donde se aprecia el entorno natural con sus lindos paisajes con clima agradable perfecto para disfrutar de este sitio turístico bien amables televidentes de travesías turísticas hemos llegado aquí al balneario arco iris a tan solo cuatro kilómetros del municipio de Cajamarca defensa agrícola de Colombia aquí tenemos muchas formas de recreación y entretenimiento recuerden que estamos a nombre de pizza españa en la carrera tercera nueve sesenta y tres piso dos más de cuarenta sabores en pizza y de igual manera platos a la carta bienvenidos aquí al balneario arco iris en Cajamarca de igual manera el administrador del balneario arco iris nos habló del portafolio de servicios de este sitio turístico si estamos en el balneario arco iris de aquí de la vereda puente hierro puente hierro es una vereda que de cajamarca tolima tenemos un balneario a solo cuatro kilómetros acá le ofrecemos un hay una piscina hay varias piscinas hay una cascada de 30 metros de alta en cancha de fútbol parqueaderos un sector hotelístico también hay hay hospedaje montada caballo rutas también tenemos varias rutas rutas tenemos por un monte arriba y era una cascada y tenemos otra que recorre kilómetro y medio por la finca por dentro de la finca las aguas acá son totalmente naturales son de nacedero ya que esta finca pues la bendición de esto es que llena de agua o sea tiene más o menos 12 nacederos los linderos son dos quebradas 7 de la mañana a 5 de la tarde todos los días le ofrecemos el sancocho de gallina criolla que es tradicional también les ofrecemos el churrasco la bandeja paisa el tamal y otras cosas también se le pueden preparar si una invitación para que asistamos a estos balnearios ya que pues son los primeros aquí en cajamarca que estamos tratando en en prolongar lo que el turismo acá en darle vida a esto porque realmente acá necesitamos exceso de turismo ya que carecemos de eso entonces los invitamos para que vengan y se recreen acá ya que hay unos sitios muy bonitos que faltas conocerlos pero que lo hay el balneario arco iris está dotado de dos piscinas una para adultos y una piscina infantil con tobogán incluido o la gente de travesías y le vengo a decir de que hay en el barrio arco iris hay muchas cosas les recomiendo este lugar para la familia y sus abuelos y sus padres pueden venir a cada piscina de niños y jugaron los hijos de ahí pueden jugar un alto a los pequeños y ahí está la piscina de los adultos grandes que también pueden ahí estar los padres y si ustedes traen cometas pueden ahí hay un aire a área libre y pueden ahí elevar la cometa también lo que vamos acá lo más divertido es la cascada que queda ya cerca del parque de acá y uno sube y la ver la cascada y si uno se fija bien puede ver un arco iris también acá hay almuerzo que pueden reclamar saliendo un momento yendo la calle de arriba que a veces están abiertos y dan almuerzos o si no traer el suyo también por acá hay mucho más puede montar caballo si ustedes quieren pueden montar una trota en el caballo para ver todo el lugar y divertirse también es muy bonito acá hay y acá uno puede correr y si los niños chiquitos no que sin que si sus hijos niños grandes ya saben los de 10 o 12 años quieren montarse la piscina y no quieren nadar lo bueno de acá caiga unos flotadores para que los para los niños unos idiomáticos que usan para nadar hola les invito acá para venir y recomiendo mucho este este lugar porque yo ya pasé acá y es muy bonito con la paz que se percibe en el majestuoso bosque encontramos el complemento del balneario la cascada arco iris con 30 metros de altura y ven a los televidentes hemos llegado con travesías turísticas a la cascada arco iris a tan solo cinco minutos donde queda el balneario así que ustedes los invitamos a un refrescante baño en esta importante cascada es el lugar adecuado para compartir en familia pareja y grupos empresariales ubicado en la vereda puente hierro vía a anaime y bien amables televidentes de travesías turísticas hemos terminado ese recorrido hoy por caja barca justamente en el balneario arco iris recuerden que tuvimos a nombre de pizza españa purmer lo mejor que tenemos en la ciudad de ibagué en la carrera tercera 963 piso 2 de igual manera tenemos exquisitos platos a la carta así que los invitamos nuevamente a otra travesía turística desde otra parte de nuestro departamento o del país travesías turísticas